... Ante ustedes, Colombia, en sus cámaras, la señorita Amazonas, Paula Andrea de Tancur Arroyave. Su edad, 20 años. Su estatura, un metro con 80 centímetros. Su cabello es castaño oscuro. Ojos negros. Su piel es trigueña. Y sus medidas, 90-60-92. Paula Andrea de Tancur Arroyave estudió sistemas y actualmente adelanta quinto semestre de diseño de modas y trabaja como relacionista pública en una galería de Medellín. Le gusta la natación y el patinaje. En sus ratos libres los dedica a la danza. Ella es la señorita Amazonas, Paula Andrea de Tancur Arroyave. Señorita Antio... Gracias. 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 Gracias.